Bienvenidos a vuestro canal de terror y misterio, no olvides suscribirte y activar la campanita si te gusta mi contenido. Hola que tal terroríficos, las iglesias como todos sabréis es un lugar sagrado para todos los creyentes, pero a veces pasan cosas realmente extrañas y paranormales que no te suelen ocurrir en otro lugar, por eso hoy te presento en el canal 7 vídeos paranormales captados en iglesias, comencemos. Número 7, este vídeo fue grabado en una iglesia en Perú, algunos insectos son representados en la Biblia como una plaga enviada por Dios. En esta iglesia podemos ver como de repente empiezan a salir insectos de todas partes y las personas que lo estaban presenciando decían que algo malo estaba pasando en la iglesia, pero ¿tú qué piensas? Número 6, este vídeo lleva circulando por internet durante varios años, el vídeo muestra a unos jóvenes que se metieron en una iglesia abandonada a altas horas de la madrugada. Los dos jóvenes pensaban que la iglesia se encontraba vacía, pero se llevaron un buen susto cuando escucharon un piano sonar y efectivamente había una persona con una túnica tocando el piano. No. 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 Fueras hecho tú Número 5 Este vídeo grabado en México en el año 2016 Muestra como alguien estaba grabando la estatua de Jesucristo Y de repente el Cristo empieza a abrir y cerrar los ojos Las personas que lo presenciaron Dijeron que se trataba de un verdadero milagro Pero, ¿tú qué crees que pasó aquí? Número 4 Este vídeo fue grabado en una iglesia de México Durante una celebración de boda Todo parece normal Pero cuando la cámara enfoca la parte de atrás Una figura o persona con un velo blanco aparece Dicen que se trata del fantasma de una mujer Que falleció en ese lugar Pero como siempre, tú tienes la última palabra Número 3 Este vídeo grabado en esta iglesia Muestra como una tradición cristiana llamada consagración Se lleva a cabo La ceremonia se celebra con normalidad Cuando de repente el cura de en medio Colocaba las manos por encima del plato Que contenía el pan Y el plato comenzó a levitar por él mismo Todos lo consideraron un milagro Pero, ¿qué crees tú? Número 2 Este vídeo fue grabado en diciembre del año 2015 El vídeo graba la estatua de Jesús Cuando de repente el Cristo comienza a abrir y cerrar los ojos Y parece que intenta hablar Aunque varias personas dicen que es un montaje Otros creyentes hablan de un posible milagro ¿Qué creen ustedes? Número 1 Y cerrando este top Nos encontramos con este vídeo Que es uno de los más aterradores para mí El vídeo muestra una celebración de una boda en esta iglesia Pero una persona extraña andaba por el pasillo Con una cara un poco extraña Y haciendo gestos raros Lo más aterrador del vídeo Es que las personas que están en la iglesia No se sorprenden Como si no lo hubieran visto Un vídeo aterrador Chicos, ¿qué os han parecido estos 7 vídeos paranormales captados en iglesias? Si te gustó el vídeo No olvides dejar tu me gusta Y compartirlo con tus amigos Como siempre, gracias por verme otro día más Y que tengáis felices pesadillas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!